Ya venimos y estamos al aire, hablábamos con nuestros invitados fuera de la pausa y la verdad que siempre es muy grato hablar con un jaume. Felicitaciones, lo bien en la producción televisiva sobre su familia, que Lopecito anduvo por su gente y la verdad que es un precioso sobre los jaumes. Así que, usted no solo siembra en esto. Y ya que nos pusiste la daga, pues nos dijiste que tenemos seis minutos, eran ocho. Yo le dije seis para que los otros dos fueran para un cierre, pero viste que no, ¿no? Bueno, yo quería ver si podíamos resumir en seis, ocho minutos algunas de las cosas centrales de esto, ¿no? Y yo le estaba transmitiendo recién a Marínez y a Gerardo que parte de esta lucha que estamos llevando en Canelones, uno la sintió, la vivió. Yo hace 31 años que trabajo allí en la chacra donde estamos, si viste el programa Lopecito, la historia está ahí. Durante 10 años fuimos comunidad, no pudimos vivir cinco familias de la tierra y no teníamos esta agresión que es la que se está viviendo hoy. Porque esta agresión responde a que las chacras se fueron en parte abandonando, porque la tierra es dura, sacrificada y no da perspectiva, no es rentable. Y no hay, como lo digo siempre, uno estuvo exilado en Holanda, veías un Estado que apoyaba al campesino y era un señor, entonces valía la pena doblar el lomo. Bueno, acá, suerte y verdad. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, arrendabas al sojero, venía un sojero argentino, lo habían correteado por las retenciones y entonces efectivamente arrendamos. Al principio, en el 2008, antes que apareciera la armonía, cuchilla y rocha, y todo el mundo, qué bien, van a venir los sojeros. Cuando uno dice un sojero, dice dos cosas. Grandes capitales, no somos los chiquititos, mueven enormes volúmenes de capital y con un paquete tecnológico, por ahí va la semilla transgénica. Es más, se acaban de promover ahora, aprobar cuatro eventos más de semilla transgénica, dos de soja y dos de maíz. ¿Para qué transgénica la semilla? Para que soporte todos los agrotóxicos posibles, porque cuando uno invierte mucha plata, quiere resultados. Y poco le importó si destruir la tierra, si al cabo de años los cursos de agua los contamina. Todos, la planta potabilizadora de sauce, la roya de las toscas, se convirtió en un curso marrón de barro y hubo que eliminarla. Se cerró. Eso que muestra, pero lo fuimos aprendiendo los sauceños. Por algo la comisión nuestra empezó esta lucha antes del drama de la armonía y juntamos 12.500 firmas. Eso que mostró, que había conciencia ciudadana ya en nuestra zona de que esto no caminaba. La conciencia nuestra es decir, basta de soja transgénica. Y yo podría haber reclamado, basta de maíz transgénico, porque el mío de casa, el orgánico, se contaminó y se destruyó la exportación a Italia. Pero lo real es que algún que otro chaclerito, un maíz de planta, el gran volumen... ¿Qué es que se contaminó? Porque es de polinización abierta, entonces cualquier insecto, no solo la abeja, viene desde el maíz transgénico y deposita en el orgánico. La semilla del maíz, el grano, hacen el análisis en Italia y estaba contaminado. Dos años de brillante exportación, nueve productores sauces, perdimos ese canal de exportación uruguayo para hacer polenta orgánica. Anteriormente. Entonces fuimos aprendiendo que esto así no camina. Por eso la consigna nuestra, ¿cuál es? No queremos, por lo menos en Canelones, sí se lo dijimos, fuimos con Burger, con todos los científicos, vinimos acá, ¿se acuerdan que vinimos con Burger? No, generamos, contamos en el quinta firma, apoyamos la movida de la armonía, una conciencia de decir, por lo menos en Canelones, reivindiquemos el perfil granjero, hortícola, frutícola, vitivinícola, etcétera, de la pequeña escala, que además nos dé el gusto de decir, los uruguayos mantenemos la tierra nuestra. Generamos alimentos y efectivamente termino en esto, Marilena. Porque uno dice, la intendencia ha pasado, él vino con Matías Carambula, nosotros hemos discutido mucho con la intendencia de Canelones. Con Yaman Duorzi, Matías Carambula, director de gestión rural, tenemos buena relación, nuestra comisión tiene un buen diálogo, la ha tenido, pero el planteo nuestro suena muy radical, pero muestra que no hay caminos de compatibilizar una historia con la otra. La intendencia colaboró con los pozos de la Dijegra, el ministerio con los invernáculos, hubo una tanda de plata que se colaboró inmediata, para que cada familia a las siete. Pero lo real es que sigue todo destruido, ellos no pueden seguir produciendo. Recién les contábamos, hasta el pozo de la escuela La Harmonía está contaminado con siete herbicidas distintos. Entonces uno dice, no son solo los siete, es todo el paraje. Y es en Canelones en general que nosotros decimos, ¿por qué no apostamos a esto otro? Que es la producción familiar, la diversificación y un Estado que apoye y que en vez de tener que ir solucionando problemas, cautelando, como dicen ellos o emparchando, Laguna del Cisne, Paso Picón, ¿se acuerdan de Paso Picón? En lugar de ir emparchando, ahora es Diego de Amores, Padernal Mangangá, en lugar de que paremos y apoyemos que la juventud y que todos podamos trabajar en esa escala y esta es la clave fundamental. Y lo que nosotros queremos mostrar en la conferencia de prensa mañana es eso, estamos queriendo apostar a un país que produzca alimentos de los uruguayos, que amamos la tierra, como vos te sorprendí a Julián Murguía, de las cosas lindas de Julián Murguía. Cuando un niño juega en la escuela y cuando todos hacen cosas en la ciudad, eso es posible porque hay gente... Ahora, Jaume, una de las cosas que escucha a raíz de todo esto planteo hoy es que hay un problema de escala. ¿Es sustentable esas pequeñas establecimientos familiares? Porque eso es un tema que no se habla, por lo menos en estos términos, en el debate público. En otros países del mundo dice, bueno, aunque no sea sustentable, vamos a asociarlo porque tiene, como dicen los economistas, externalidades positivas. La gente queda afincada, hay una comunidad, hay una cultura. Pero acá no se habla de ese tema, ni en un sentido ni en otro. Ahora, Gerardo, si me echas ese truco, yo me truco con nueve minutos más. De nueve minutos más. No, pero no, pero es como hoy me pasó, tuvimos el canal 5 hoy para Inés. Y cuando faltaba... Antes de venir acá. Hoy, hoy de mañana, estoy con Diego de Amores. Con Diego de Amores. No, porque... Y entonces me dicen 20 segundos, el periodista me dice, dígame qué opina Durán. 20 segundos. Yo digo, hay un problema que es este. Por supuesto que creo que hay posibilidades, ni hay que hablar. Pero agrego, lo importante es lo que decís tú. Discutámoslo. Un Estado, Holanda, cuando apostó al campesino y a generar una implantación de su sociedad, su tradición campesina y a apoyar, hizo como Nueva Zelanda, como todo. No hay desarrollo agrícola de pequeña escala de alimentos si no es con apoyo estatal. Entonces, discutámoslo. ¿Qué escala queremos? ¿Qué queremos? Un campo vacío que solo produce materias primas. Exportamos ganado en pie, granito de soja. ¿Y qué comemos? ¿Qué va a comer el orba? Después preguntamos, ¿no? Entonces yo digo, ese debate está faltando. ¿Mañana es la conferencia de prensa? Mañana es la conferencia de prensa. Hora, lugar. Perfecto. Es 20 horas. Bien. Guta, 33. Se acuerdan que sale de Toledo Chico, cruza hacia San Antonio. Bien. ¿No? De Sauce, unos kilómetros. Perfecto. Es en el kilómetro 43, Clus, como decimos siempre en Jodá, Clus en la armonía. Había grandes bailes ahí de todo. Perfecto. Que es el lugar donde fue. Porque es medio lejos, bravo. Bueno, pero es el lugar donde están viviendo la realidad. Perfecto. ¿Y cuál es la idea, el testimonio de lo que están viviendo? Muchas gracias por haber venido. Usted me dijo que tenía unos cuantos pesos de un préstamo que había pedido para hacer invernáculos. Sí. Que pensaba pagar con lo que sacara que se le quemó. Sí. ¿Ese préstamo se lo dio el Estado? Sí. ¿Está tramitando una solución para eso? Yo todavía no lo he empezado porque yo hablé con el Estado cuando nos iban a dar los invernáculos y yo le dije, yo invernáculos yo no quiero. Yo lo que quiero es que me arreglen el préstamo. No, nos dieron los invernáculos. Ahí en mi casa está toda la madera tirada porque nosotros no tenemos costo para levantar los invernáculos. Hay otro nudo ahí, ¿eh? Sí. Prepárenlo para la conferencia de prensa de mañana. No, no me alcanza el día. Muchos brazos. La mano de obra. Es complicado. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ustedes. Están siempre sensibles a toda esta problemática. Gracias. Cerramos, amigos. Hasta mañana.